Música Todo el dinero del mundo de la película que reseña hoy nuestro crítico de cine José Urbano ¿Porta un arma señor Chase? No me tomo esa molestia, arruina el traje Usted fue espíritu Tienen cautivo a mi hijo 17 millones de dólares le quitarán un ojo, una oreja, una mano y no me diga que no tiene el dinero En el año de 1973 ocurrió un suceso que le dio la vuelta al mundo El nieto de Paul Geary, el hombre más poderoso del mundo, el hombre que tenía más dinero Dueño de un emporio petrolífero, el nieto de Paul Geary había sido secuestrado En todos lados solo se hablaba de eso La radio informaba minuto a minuto que estaba pasando Y se especulaba en la escuela, en el colegio, en la calle No tengo ese dinero de sobra Nadie ha sido más rico de lo que usted es ahora ¿Qué necesita para sentirse seguro? Más, más Voy a encontrar a su hijo ¿Atraparán a los secuestradores? ¿Fueron las brigadas rojas? ¿Cuánto se pagará? Inicialmente el rescate estaba tasado en 17 millones de dólares Nada para el hombre que lo tenía todo, que tenía todo el dinero del mundo Basado en este suceso, el maestro británico Ridley Scott Ha dirigido este thriller trepidante Es un guión que no te da respiro Y abarca muy bien el espíritu setentero de la Italia de ese momento Una Italia en plena convulsión Paul Solo quiero irme a casa Paul Ridley Scott ha dirigido obras maestras Blade Runner, Alien el octavo pasajero Telma y Luis Es un director que está más allá del bien y del mal Y ya en su madurez, ya en el zenith de su carrera Ha hecho esta película donde demuestra que maneja el lenguaje cinematográfico como quiere Unas actuaciones memorables Es más, yo diría que más allá de la trama de detectives Y más allá de una película de acción En el fondo lo que Ridley Scott nos quiere mostrar es la soledad del magnate Un hombre tan solitario que no tiene con quien jugar ajedrez Se sienta a jugar ajedrez la mano derecha contra la izquierda Paul Gery pasó a la historia por ser el hombre que lo tenía todo Que tenía todo el dinero del mundo Pero también era el más tacaño y miserable Ridley Scott, hoy desde el Banco de la República Todo el dinero del mundo Película recomendada de la semana Negocios Error Familia Dígale que voy para allá Dígale que voy para allá No 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 No